El presidente Funes dijo hoy que analiza descontar del salario a los maestros que participaron ayer en paro de labores. Gobierno y gremiales de maestros se reúnen en casa presidencial para abordar el tema de aumento de salario retroactivo desde enero que exigen educadores. Pronostican invierno normal y se descarta que el país vaya a estar afectado por los fenómenos del niño o la niña. Militantes de concertación nacional marcharon hacia Tribunal Supremo Electoral para entregar libros con firmas de ciudadanos para solicitar inscripción. Feligreses de Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán se han tomado Iglesia Católica para exigir cambio de sacerdote. Le contaremos las razones. El acusado de la matanza de Noruega solo podría ser condenado a 21 años de prisión. Hay presiones para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad.